¡Loni! ¡Lonado! 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 Es que es una brea, tú y yo me metes, me metes, me metes Me pone loco cuando ella es la guayo, guayo Fenomenal la forma en que es la guayo, guayo Mira la fiesta, esta que arles, la rumba te llama a caile Sal pa' la calle, pa' luego estarle, todo el mundo dándole al baile Sube la que sube la persona en esa conga, mueve la cadera al sabor que dale y ponga Una terrorista pues su cuerpo es una bomba que explota cuando le gritan Mami tira, tira, tira tu paso, tira Mami tira, tira, tira tu paso, tira Llegale, que esta noche te rumba Llegale, mano arriba Llegale, pa' no hacerte la fiesta, ve Moviendo cada uno, me metes, me metes, me metes, me metes Mami tira, tira, tira tu paso, tira Mami tira, tira, tira tu paso, tira Mami tira, 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 tira Si estas malvita llorando, faltará morir Tranquila que yo se de algo que alivia tu a su vez Todo se olvida bailando así que sonrino llores Venga te olvides sus mentiras casi no así No will be saved, no one will find our own Secret place, far and away Baby, I love you, but something is wrong And I don't know if this is where we belong Another day, on our island With tears on your face You sailed away Baby, I want you to know You're gone, but I can't let you, can't let you go Baby, I still love you so But I'm on this island alone Te llevaré un lugar especial para los Paraíso de amor, luna, sol, tu vida There's no escape from our island For me it's too late There's nothing but heartache and lonely days When in the shore is my only embrace As you sailed away Baby, I love you, but something is wrong And can you forgive me if I don't come home Another day, on our island With tears on your face You sailed away Baby, I want you to know You're gone, but I can't let you, can't let you go Baby, I still love you so But I'm on this island alone Te llevaré un lugar especial para los Paraíso de amor, luna, sol, tu vida Paraíso de amor, luna, sol, tu vida Forever, forever, you could be mine And I'm media right now Baby, come and hold me down Forever, forever, you could be mine And I'm media right now Baby, come and hold me down Baby, come and hold me down Baby, I love you, but something is wrong Fuego, fuego, yeah I'm this is the greatest Jack, I love you, but something is wrong Llegó lo que esperabas Tengo, yeah Tengo muchas ganas De ti, mi amor Quiero hacer de todo Contigo, amor Puedo hacer eso Una y otra vez Una y otra vez Contra la paz Tú me gustas De lo que está en la cabeza O en la silla Tú me gustas Desde el centro Come get it to me Baby You got what I need Baby Me gustas De lo que está en la cabeza I love it I love I love Tú me gustas Me gustas I love I love I love Bailame Me gustas Como lo mueves Ya sedúceme Baby Tú me tienes Encendido Dale Dime ¿Qué vas a hacer Conmigo? Acércate Mami Pégate Siéntate Me gustas Como lo haces Una vaina Una vaina Diablo Tú estás buenísima Una vaina Loquísima Yo quiero darte Cariño Quiero que tu cuerpo Sea mío Quiero verte en el jacuzzi Mami Yo estoy tú y yo Todo Gucci Mami Yo no uso Louis Pero tú sí Mami Yo llevo ese booty Como un sur A mí Búscame Mami I love I love I love Tú me gustas Me gustas Me gustas Mami Yo ya I love I love I love Waka Woo 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 She's big Hey Bush Hola mami ¿Cómo estás? Woo Ponte pretty Pa' esta noche Que te pasará Buscar Recuerda mami Ponte ese jeans Woo Que cuando caminas Paralizan la ciudad Y cuando estemos allá En el lugar planeado Te voy a provocar Como lo había imaginado Y la música hará Muy bien su trabajo Te tomaré la mano Y pasará lo deseado Lo deseado Esta noche Esta noche te voy a devorar Oh Esta noche no hay más nada que amar Oh Yo estoy listo para hacerte viajar Hola mami Tú te pones loca Yo toco tu puna Hola mami Pa' tu pizza Orden de salami Vamos a saltar el bar Vamos a beber A no poder más Bailemos todo lo que pongan Tecno, electro, ausy con gas Right Estamos activados Motiva Toma un play Esa es la que hay Hola mami Hola mami Hola mami Hola mami Hola mami, ¿cómo estás? Ponte pretty pa' esta noche que te pasará a buscar recuerdos a mí I wake up feeling brand new In the summer, I always find that crazy love In the summer, I'm gonna act a damn fool I just can't wait Let it go 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 Let it go